Esta es la frase. Esta es la frase que quiero pianísimo. Puede comenzar desde aquí hasta el final. Sola contigo quisiera estar Para entregarte todo mi amor Para besarte con tu heredecir Para entregarme todita a ti Sola contigo quisiera estar Para entregarte todo mi amor Para besarte con tu heredecir Para entregarme todita a ti Sola contigo quisiera estar Para entregarte todo mi amor Para besarte con tu heredecir Para entregarme todita a ti Dame tus besos Toma los míos Vivamos esta noche Un romance de amor Dame otro beso Toma otro mío Vivamos la vida De ti Para mí Sola contigo quisiera estar Para entregarte todo mi amor Para besarte con tu heredecir Para entregarme todita a ti Sola contigo Sola contigo quisiera estar Para entregarte todo mi amor Para besarte con tu heredecir Para entregarme todita a ti Sola contigo quisiera estar